Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver ecuaciones de primer grado con fracciones. Así que, ¡vamos a ello! Podemos observar que aquí tenemos una ecuación de primer grado en la cual hay diferentes fracciones, que además tienen distintos denominadores. Pues bien, el primer paso siempre, en una ecuación en la que tengáis fracciones de cualquier tipo, siempre va a ser quitarnos los denominadores. En este caso, ¿cómo nos vamos a quitar estos denominadores? Primer paso para quitar los denominadores es hacer el mínimo común múltiplo de estos números. El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6 este lo podemos calcular mentalmente, es 12. Una vez que he sacado el mínimo común múltiplo, ¿con este número qué hago? Multiplico a cada uno de los términos de mi ecuación. Pues el 12 lo multiplico por 2x partido de 3. También lo multiplico por 5 cuartos por x partido de 6 y también por el 7, que no se me olvide. Por todos los términos multiplico ese 12. Y ahora veo, ¿cómo me queda el dividir 12 entre 3? 12 entre 3, 4. Pues me queda 4 por 2x. Más 12 entre 4, 3 por 5. Más 12 entre 6, 2 por x. Igual a 12 por 7. Hago las multiplicaciones. 4 por 2x, 8x. 3 por 5, 15. 2 por x es lo mismo que escribir 2x. Y 12 por 7, 7 por 14, 7 por 7 y 1, 8. Y ahora ya tengo una ecuación de primer grado sencilla. Lo único que tengo que hacer es poner x a un lado y números a otro. Y despejar. 8x más 2x me queda en este lado. 84, paso el 12 al otro lado, restando. 8 más 2, 10x. 84 menos 15, 69. La x, ¿cómo la dejo sola? Paso el 10 que está multiplicando al otro lado, dividiendo. 69 partido de 10. Y si no me equivoco, pues no se puede simplificar más esta fracción. Este es el resultado de esta ecuación. En esta ecuación lo mismo, tenemos fracciones, así que nuestro objetivo número 1 va a ser quitar los denominadores haciendo el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 6, 3 y 4 es 12. Pues lo que hacemos es multiplicar 12 por cada uno de los términos de nuestra ecuación. 12 por x más 1 partido de 6, menos 12 por x más 4 partido de 3, igual a 2, perdón. 12 por 2 más 12 por un cuarto. Una vez que lo he escrito, vamos a ver cómo se nos queda ese 12 dividido entre nuestros denominadores. 12 entre 6 es 2. Y el 2 lo voy a multiplicar por todo lo de arriba. Lo pongo entre paréntesis, porque si no pusiera paréntesis, solo multiplica el 2 a la x. Y el 2 lo tengo que multiplicar a la x y al 1, ¿vale? Menos 12 entre 3, 4, multiplicado por todo lo de arriba. Igual, 12 por 2 es 24, más 12 entre 4 es 3. 3 por 1, ahora lo hacemos. Ahora hago todas las operaciones que puedo hacer. Me centro en quitar primero los paréntesis que tengo en este caso. 2 por x y por 1, y menos 4 por x y por más 4. 2 por x, 2x. 2 por más 1, más 2. Cuidado aquí. Menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por más 4, menos 16, igual a 24, más 3 por 1, que es 3. Ahora tengo una ecuación de primer grado sencilla. Me centro en colocar las x a un lado y los números a otro. Voy a colocar las x en este lado. Dejo entonces el 2x aquí, el menos 4x aquí, y en el otro lado, como no tengo nada, de x se queda tal cual. En este lado escribo el 24, el 3, y paso a ese lado, el 2, que como está positivo lo paso a negativo, y el menos 16, que lo paso positivo. Ahora opero. 2x menos 4x, menos 2x. Ahora realizo esta operación. Ahora ya para dejar la x sola totalmente, el menos 2 como está multiplicando, lo paso dividiendo. Como pasa dividiendo, el negativo lo mantengo. Y como me queda así, esta sería mi solución. No se suele dejar, si hay un negativo, solo un negativo en la fracción, si está en el denominador, se suele poner o arriba en el numerador o delante de la fracción. Mejor escribirlo así, ¿vale? Y este es el resultado de esta ecuación. Ya hemos aprendido a realizar estas ecuaciones de primer grado. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!